Un cuerpo sin vida fallado en la entrada del corregimiento El Llanito en horas de la madrugada de este jueves. La víctima fue identificada como Arley Payares Banegas, cuyo cuerpo presenta dos impactos de arma de fuego en su cabeza. Poco tiempo después se reporta a las autoridades la aparición de una víctima más en el sector de Puerto Jeringa, jurisdicción del corregimiento El Llanito. El cuerpo sin vida fue reconocido como Leiner Montalvo Banegas, quien se encontraba desaparecido hace algunos días. Los dos hombres anteriormente relacionados son hermanos y al parecer venían siendo buscados desde la madrugada del martes. El cuerpo técnico de investigación CTI de la policía realizó la inspección de los cadáveres hallados en la madrugada de hoy en diferentes zonas, mientras las autoridades investigan para determinar las causas del asesinato de estos dos hermanos. El sicariato arrebata a dos hijos de una madre que hoy llora su muerte.